Bueno, bienvenidos de nuevo a Valheim. En este breve vídeo os voy a explicar cómo construir de la manera más fácil los portales. Bueno, de la manera más fácil no, de la manera que hay. Pues lo primero, necesitaremos ya tener el hacha de bronce, ya que necesitamos cortar abedul. Y como os voy a enseñar ahora, con un hacha normal, nos pone que es demasiado resistente. Así que solo lo podremos cortar con el hacha de bronce. Bueno, pues cortamos el abedul. Aquí recolectamos. Y veis que acaba de darnos la madera noble. Pues para el portal necesitamos conseguir, ahí abajo lo veis, 20 de madera noble. Vamos a seguir. Vamos a seguir buscando. Y una vez que tengamos en nuestro poder dos corazones de surling, 20 de madera noble y 10 ojos de nábol gris, ya podremos poner nuestro portal. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que hay que ponerle un nombre. Aquí en este caso voy a poner casa 1, porque ya tengo otro puesto con casa ahí. Aquí le pongo casa 1 y si yo por ejemplo fuera a poner otro portal en otro sitio le tengo que poner exactamente el mismo nombre en el mismo lado, con las mayúsculas y la numeración. Lo mismo que ponga aquí lo tengo que poner en el otro para que se conecten. Os voy a enseñar uno que tengo aquí. Y como veis yo voy a entrar. Este como veis se llama casa y está conectado. Y estamos aquí cerca del boss del sabio. Y yo vuelvo a entrar otra vez. Y lo mismo, se llama casa escrito de la misma manera. Es importante que os fijéis en eso que si no nos va a funcionar. Bueno, espero que os sirva de ayuda y un saludo. Nos vemos.